¡Hi RetroLouders! Bienvenidos de nuevo. Si hace un par de semanas traíamos al canal el sistema Arcadium, que era pues una distribución de RetroBat enfocada al NetPlay y para poder jugar online, en el vídeo de hoy traemos la review y prueba de un sistema alternativo para jugar en línea, que no requiere ni tan siquiera de la apertura de puertos. Hablamos del sistema FightCase. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Lo primero, como siempre, hacemos es ver qué es FightCase. Según la página web de FightCase, se trata de una plataforma para los videojuegos retro con matchmaking o emparejamientos para el juego online. El principal emulador de este sistema es FightCase FB NEO, desarrollado sobre FB NEO con una implementación personalizada de GGPO. Pero, ¿qué es esto del GGPO? pues ggpo viene de las siglas en inglés good game peace out y se trata de un middleware o software intermediario que ayuda a crear una experiencia de juego casi sin lag mediante una técnica llamada rollback tratando de traducir esto a algo entendible en una partida online convencional si dos usuarios están jugando uno contra otro las acciones de cada uno serán enviadas a través de la red para que cuando lleguen al otro usuario se puedan traducir en la pantalla de este último esto en casos de mala conexión pues puede producir tirones y bastante lag lo que hace que el juego sea bastante incómodo pues bien de manera simplificada lo que haría este sistema ggpo es registrar localmente las acciones de un usuario y si no ha dado tiempo de que lleguen a través de la red las acciones del contrincante pues este sistema lo que hace en el caso de que necesite pues ir generando los siguientes frames es en función de las acciones previas que hubiera llevado esa otra persona pues representar una predicción de el movimiento más probable si antes de que esos frames se representen llega la información correcta y resulta de que es diferente de esa predicción que el sistema había preparado pues el sistema corregirá esos frames y representará la acción modificada en caso contrario pues continuará representando lo que estaba prediciendo que va a ocurrir esto ocurre en pocas tracciones de segundo y al final un usuario no se percata de este cambio sino que ve la acción de manera fluida no sé si lo he explicado de la mejor manera posible pero al menos espero que se haya captado más o menos la idea bueno una vez visto que es 5k vamos a proceder a su instalación dispondremos de tres versiones distintas de este software si lo usamos en windows mac os o linux ubuntu en nuestro caso seleccionaremos windows para realizar la descarga serán 212 megas que tardarán como siempre más o menos en función de nuestra velocidad de conexión una vez descargado ejecutamos el instalador y tras instalar lo que es el sistema 5k se instalará direct x y listo ya tenemos el sistema en nuestro pc al iniciar 5k por primera vez vemos que nos pide nombre de usuario y contraseña por lo tanto será necesario que os registreis de manera totalmente gratuita eso sí en la página de 5k bastará con el nombre de usuario contraseña así como el email y listo ya tenemos nuestra pedazo de cuenta creada para poder jugar a 5k volviendo a la pantalla de inicio de 5k ahora sí introducimos las credenciales recién creadas en la ventana inicial y para adentro bueno ya estamos dentro pulsando sobre about podremos ver información adicional acerca de este sistema donde veremos que se soportan más de 7000 juegos y que actualmente se da soporte para los emuladores fightgate fbneo fightgate fba fightgate sns 9x null dc y flycast dejándose como nota que están trabajando para poder incluir más emuladores y juegos soportados pero es necesario saber que como suele pasar con todos los sistemas de emulación fightgate viene sin roms evidentemente por temas legales para poder jugar necesitaremos roms los cuales deberemos copiar en las carpetas que podremos abrir a través de la opción open roms folder debido a que no todas las drones son compatibles y que para que funcione bien el juego en línea deberían ser las mismas drones mi consejo es que busquéis a tiro hecho un pack de roms de fightgate que googleando un poco lo encontraréis en poco tiempo os lo garantizo una vez localizado y descargado pulsamos sobre las distintas carpetas de roms disponibles y vamos volcando con infinita paciencia dichas roms recordad sólo descargar las roms cuyos juegos originales tengáis eso tenedlo en cuenta pues bien una vez hemos hecho el volcado de estos archivitos vamos a ver cómo funciona este sistema una vez dentro el interfaz me recuerda bastante a lo que es discord salvando las diferencias claro está con una barra lateral izquierda que indicará qué juegos tenemos agregados pulsando sobre la lupa de la parte izquierda fightgate nos dirigirá a un apartado de búsqueda de juegos podremos buscar el juego que nos interese con la posibilidad de filtrado por varios criterios para poder agilizar la búsqueda y una vez localizado el juego en cuestión podremos pulsar sobre join o agregar y de manera automática aparecerá para su rápido acceso en la parte izquierda del interfaz importante para uso gratuito se permiten hasta tres canales o tres juegos para más canales o juegos será necesario colaborar con los autores por padre pulsando sobre este canal creado entraremos en un chat con la lista de jugadores en la parte derecha con sus niveles de conexión de cada uno tanto los que están buscando partida como los que no están disponibles y aparte también aparecerán los que no estén online lo ideal antes de ponernos a jugar con gente es pulsar sobre test game para comprobar que todo funciona bien y sobre todo para configurar los controles que luego se nos quedará cara de tonto cuando nuestro personaje no se mueva en pleno combate por ejemplo en el juego street fighter 2 pulsaríamos sobre input seleccionaríamos player 1 pondríamos joystick 1 e iríamos configurando los controles uno a uno una vez hemos completado de configurar nuestro mando guardaríamos el preset y saldríamos y con esto tendríamos listo el juego para poder interactuar con otros usuarios como nota si en un juego vemos una r esto será un indicativo de que dicho juego tiene modo ranked en el que se nos asigna una letra en función de lo bueno que seamos en dicho juego dicha letra de categoría podrá de todas formas ser habilitada o no en función de lo que nos convenga en cuanto a la forma de jugar tendremos dos maneras de interactuar con el resto de usuarios o bien pulsamos con el botón derecho del ratón sobre un jugador disponible en el canal o juego en el que estemos para posteriormente pulsar sobre challenge o desafiar o bien nos llegará una notificación de que nos han desafiado por supuesto siempre nos quedará la posibilidad de aceptar o declinar el desafío recibido una vez aceptado el desafío es posible que nos salte una petición de excepción de firewall sobre todo la primera vez que ejecutemos dicho emulador y se cargará la rom correspondiente una vez cargado en este caso street fighter 2 veremos en la parte superior los nombres de los jugadores y el lado de la pantalla en el que se encuentra cada uno si hubieran espectadores pues aparecería en la parte inferior de la pantalla un icono de un ojo junto con el número de personas que estén viendo la partida tendremos opciones de poner a pantalla completa o stretch aunque esta última opción no la recomiendo por el efecto de estiramiento que tiene aunque en mi caso lo dejé en modo ventana en cuanto a cómo funciona este sistema el funcionamiento es bastante bueno sin apenas la en mi caso jugué con jugadores que tenían mala conexión y aún así los problemas no eran graves al menos yo lo sentí así eso sí hay gente muy pro en street fighter de eso ya me di cuenta otro detalle es que si pulsamos te en medio de la partida podemos escribir algún mensaje en un chat en tiempo real por si queremos felicitar o saludar a nuestro contingente ante todo educación por supuesto en una segunda prueba tiramos de wind jammer otro clasicazo y en esta ocasión sí se me dio bastante mejor y las sensaciones pues las mismas un juego bastante fluido en general las scan lines con las que por defecto funciona este sistema ayudan como digo yo que sea al menos una sombra de cómo se jugaba en su tiempo en un CRT donde esté un CRT que se quite todo conclusiones pues un sistema con bastantes facilidades que incluso te salvan de tener que abrir ningún puerto del router y con bastantes juegos soportados con un interfaz bastante intuitivo y que facilita la interacción entre los usuarios la única pega que le pondría es que aunque será soporte para juegos cooperativos tipo beat'n up o shoot'n up la inmensa mayoría de usuarios usan esta plataforma para el pvp o jugador contra jugador sobre todo en juegos de lucha por lo que en los canales relacionados con dichos géneros encontrarás bastante poca gente y puede que te resulte difícil iniciar una partida pero claro esto ya no es un problema de la plataforma en sí sino de las preferencias de sus usuarios en todo caso como siempre digo es otra alternativa más bastante interesante y fácil de usar espero que este vídeo te haya sido de utilidad si ha sido así deja tu me gusta y comparte para de ese modo dar un empujón para que el canal siga creciendo deja tu duda o sugerencia abajo en la zona de comentarios y si no lo estás suscríbete y dale a la dichosa campanita por último recuerda que tienes la opción de unirte al canal como miembro para dar un empujón extra para que el canal vaya creciendo poco más nos vemos en el siguiente vídeo del canal hasta luego retrovers